Bueno, yo creo que en primer lugar, para crear todo el concepto de la gira lo importante son las canciones, es decir, hay un nuevo repertorio, hay canciones antiguas y todas las canciones del nuevo disco y había que escuchar muy bien las canciones y a partir de ahí generar, digamos, todas las imágenes, es decir, mi labor sobre todo ha sido ponerle imagen a las palabras de Pablo, ponerle un universo a cada canción y sobre todo intentar que todo eso tenga, digamos, una homogeneidad a nivel de estilo y sobre todo una coherencia y un ritmo. No hay que olvidar que de alguna manera hacer una gira es como hacer una película, tienes unos actores que son los músicos, tienes una banda sonora, tienes un guión que es la propia música, hay que crear un paisaje y hay que contar una historia con un ritmo para que el público, de alguna manera, no se aburra y te aguante dos horas, ilusionada, y que esté todo el rato pendiente del show. Y bueno, digamos que el concepto ha sido un recorrido a través de muchos universos y de todas las canciones de Pablo y bueno, ese sería un poco la idea general, son canciones muy distintas, entonces hay muchos universos y esa era un poco la idea, yo creo, del contenido y de la gira. Pues mira, primero al ser el Tour Prometo, empecé a darle muchas vueltas al significado de la promesa, y la promesa tiene una parte, es una parte, digamos, que está en el aire, que es volátil, que es como una promesa nunca puede ser real o puede no serlo, todo está como volando, y luego tiene también una parte muy terrenal, es decir, la promesa normalmente debe cumplirse, está anclada a la realidad. Entonces, en esa, digamos, en esa dualidad, a partir de ahí es donde construí, de alguna manera, empecé a diseñar el escenario, por un lado, por eso en el escenario tenemos una parte, como podéis ver, volátil, que es toda esa estructura que tiene, que está como volando, y luego tiene una parte terrenal y las dos cosas encajan la una con la otra, es decir, si yo cojo la estructura de arriba y la bajo, encaja perfectamente una cosa con otra, entonces, ahí es donde está la promesa, entre el cielo y la tierra, de alguna manera. A partir de ahí, también realicé el logotipo de la gira, como podéis ver, que es una parte, digamos, liviana y otra parte más pesada, y a partir de ahí, el proceso creativo fue un poco, fue un poco, a partir de ahí, creé el escenario y empecé a pensar un poco en, luego ya, canción por canción, en cómo podíamos traducir en colores y en imágenes, la letra de Pablo, el significado de cada canción, ese fue más o menos el proceso creativo, con muchos bocetos, con muchos dibujos, enseñándole continuamente a Pablo todo lo que hacía, y sobre todo, el nuevo reto de esta gira, respecto a la anterior, era estar mucho más implicado con Chus, por ejemplo, Chus, que es el diseñador de luces, ha sido un trabajo en equipo, a la hora de diseñar todo el rider de luces, a la hora de crear todo el arte de la gira, digamos, el reto era de trabajar justamente todo al mismo tiempo, no pensar en audiovisual y pensar en luces de manera distinta, sino que yo creo que lo que más potencia tiene a nivel de espectáculo es que todo vaya al unísono, es decir, cuando hay un color en la imagen, que eso se apoye con un color en la luz, y que todo eso, además, se apoye también con un movimiento escénico de los músicos, es decir, mientras todo vaya en el mismo sentido, todo va a tener mucha más potencia y mucha más fuerza, y ese era el reto de esta nueva gira, para mí en particular, respecto a la anterior, era eso, crear un show homogéneo, donde todo estuviera pensado, desde la luz, al movimiento escénico, al diseño escenario y al contenido audiovisual, que todo fuera un mismo movimiento, y yo creo que eso ha sido el reto de esta nueva gira, sobre todo. Pues ha sido durante el mes antes de venir aquí a Fluje, todo el mes de, digamos, donde se gestó toda la gira, claro, Chus es un profesional que lleva toda la vida, es un referente en este país, en el diseño de luces, es una persona que controla muy bien la parte técnica, que además es muy creativa a la hora de dar luz al proyecto, y claro, yo necesitaba, yo soy un principiante, yo llevo mucho en el mundo audiovisual, pero no en el mundo del espectáculo, entonces Chus, sobre todo, me ha aportado esa parte técnica, y muchas veces uno puede tener muchas ideas, pero tienes que tener una persona que te diga, mira, esto no es posible, esto sí es posible, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, y Chus, de alguna manera, no solamente ha aportado todo el diseño de luces, sino que me ha aportado la parte técnica, que es muy importante, porque las ideas, si no se apoyan luego en la técnica, no valen para nada. Entonces ha sido una comunicación constante en ese sentido, y luego, evidentemente, con Pablo, también, yo tengo la suerte de que Pablo, al ser mi hermano, tengo una comunicación muy fluida con él, y que es un, no deja de ser un cliente, pero es un cliente al que puedo llamar a todas horas, y es un cliente que, además, me va a decir la verdad, muchas veces, la verdad de una manera muy cruda, que eso tiene su parte positiva y su parte negativa, pero Pablo, además, es un, a pesar de ser músico, es una persona que tiene mucha intuición para los movimientos escénicos, que tiene mucha cultura visual, mucha cultura artística también, no es un músico y simplemente se queda ahí, sino que, además, tiene mucha intuición para lo que es el mundo del espectáculo, y para saber lo que puede funcionar y lo que no. Entonces, en esa, digamos, fricción, o como se llame, no sé cómo decirlo, se ha ido construyendo la gira, continuamente hablando, continuamente discutiendo, y así es como hemos ido gestando todo esto, y la verdad que ha sido, muchas veces, un proceso incluso más bonito que la propia realización, es decir, que el momento de las ideas, ese proceso, digamos, creativo, donde nada está todavía en el papel, muchas veces es incluso más atractivo que luego verlo ya realizado, una vez que está realizado, ya está hecho, y ya está, ¿no?, pero el momento, el proceso creativo es muy bonito, porque no hay límites, cuando tienes que ponerlo en un papel, o cuando tienes que ponerlo en el formato de vídeo, cuando tienes que ponerle la técnica, ahí ya hay muchos obstáculos, tienes el límite espacial del escenario, de la altura, de la boca del escenario, etc., etc., pero cuando todo está en la cabeza, no hay límites, y ese proceso es muy bonito y muy atractivo. Fluje ya lo conocemos muy bien, estamos encantados con todo, con el material que nos han proporcionado, con los tiempos en los que nos han proporcionado todo este material, la organización, el personal, la atención que tenemos aquí, para nosotros, esto es una extensión de nuestra casa, nos sentimos como en nuestra casa, y eso, tanto Pablo como yo, como todo el equipo, eso es una maravilla, porque trabajas realmente a gusto y sabes que tienes el respaldo detrás de una empresa con, bueno, que voy a contar yo de Fluje, que no se sepa ya, ¿no?, con un nombre, con una profesionalidad brutal, y por eso hasta ahora, bueno, por lo menos yo he trabajado ya, es la segunda vez que he trabajado con Fluje, y estamos encantados a todos los niveles, ¿no?, y no lo digo por cumplir, lo digo realmente desde el corazón, o sea, estamos muy satisfechos y no podemos decir nada negativo, muy al contrario, muy al contrario. Yo creo que no hay, yo creo que no hay que preparar al público nunca para nada, es decir, el público, mi consejo sería, vete relajado y vete con ganas de disfrutar, y no preparar al público para nada, porque así es como va, es como yo voy a saber realmente cómo es el show, el público tiene que ir completamente desprendido de cualquier prejuicio, y la pena es que hoy en día existen las redes sociales, y muchas veces el show, por ejemplo, que va a arrancar en Latinoamérica, todo eso se va a grabar a través de YouTube, el público español va a saber y va a descubrir muchas cosas del show que a mí me da pena que descubran, ¿no?, evidentemente no es el mismo show en Latinoamérica que en España, porque, bueno, todos los recintos son diferentes, porque muchas veces no llevamos el mismo material, porque es difícil llevar el mismo material, pero a mí me encantaría que el público lo viera completamente vacío de cualquier prejuicio y que pudiera disfrutar del show, y que no se olviden, y esto ha sido para mí una premisa a la hora de hacer el show, que esto es un espectáculo musical, y que lo que tiene que prevalecer sobre todo lo demás es lo musical. Hay un artista encima del escenario que tiene que ser la luz del show, que es Pablo, que está arropado con unos músicos que son impresionantes, que además han trabajado muchísimo el aspecto musical y el aspecto del sonido, se ha evolucionado mucho en ese sentido, es un espectáculo mucho más potente a nivel musical, mucho más evidentemente preparado para el directo, siempre se adapta el disco para el directo, o sea que van a ver un espectáculo musical muy potente, que eso tiene que ser el elemento protagonista del show, y que evidentemente nosotros hemos venido con luz, con contenido audiovisual, con coreografías y con todo lo demás a arropar todo eso, pero que no se olviden que van a ver a Pablo Alborán, y que Pablo Alborán tiene algo impresionante, que es una voz increíble y un talento musical brutal, todo lo demás viene a arropar todo eso, y al fin y al cabo la gente viene a ver a Pablo, y tiene que venir a ver a Pablo, porque es él el que ha compuesto todo esto, es él el que el origen de todo este show, el origen de todo este universo que se ha creado alrededor, y al final que sepan que van a ver, que van a tener, hay mucha gente que se cree que van a venir a ver un espectáculo romántico, no, van a ver rock and roll, van a ver Bossa Nova, van a venir a ver música muy melódica, van a escuchar a Pablo al solo al piano, van a escuchar a Pablo, van a ver a Pablo dando saltos encima del escenario, van a ver coreografía, van a ver muchas cosas distintas, y que se preparen simplemente para este espectáculo, a Pablo que lo disfruten, ya está, eso es lo que les diría.